Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico del colombiano tiene un alto camino que seguir. Nuestra labor, nuestro trabajo diario, construyen a Colombia con amor. Somos los forjadores solidarios, creadores de la auténtica nación. Mente sana, en un cuerpo siempre sano, la palabra garante de la acción. La retintotea, la gran colombiano, unidad de intelecto y corazón. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico del colombiano tiene un alto camino que seguir. Politécnico, el mundo es nuestra casa, hogar de todos por igual. Colombia para el mundo, ciudadanos, de una patria común y universal. Las culturas, las lenguas y la historia de otras naciones, hemos de aprender. En donde la unidad y el universo, a otros pueblos podemos ofrecer. Por Colombia la patria que nos nombra, orgullo de la empresa y del país, el politécnico del colombiano, tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino, tiene un alto camino que seguir. Tiene un alto camino, tiene un alto camino que seguir.